Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Espadero y un saludo para la noticia de Javier Mesa Rech. Bueno, hola Pedro, buenos días. Bueno, cuéntanos, este ninot, a qué falla pertenece y, bueno, qué es lo que podemos ver. Bueno, este ninot pertenece a la falla Castellón-Segorbe, que es la primera vez que planto yo allí. Y toda la falla va sobre la cocina, sobre lo que se está cocinando a nuestras espaldas. Y es un ninot representativo del tema general de la falla. Bueno, ¿qué destacarías de esta falla que realizas? ¿Su color, su forma, la tradición? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo creo que es una falla tradicional, pero siempre, inequívocamente, se me van las manos a estilos un poquito más modernitos. Entonces, está un poquito a mitad camino. No es ni clásica ni moderna. Entonces, yo destacaría el colorido que va a tener, en general la falla. Y, por supuesto, que en el sitio donde va a estar, pues, va a lucir muchísimo, porque es un sitio muy importante de Valencia. Exacto. Y un poquito, ¿cuál es el lema de la falla? Y un poco, ¿vesarás sobre, me has dicho, la cocina y qué más? Sí, sí, bueno, el título es Se está cocinando y un poquito va a hablar, pues, de temas, sobre todo políticos, tanto a nivel local, como regional, como nacional. Bueno, pues, muchísimas gracias. Bueno, veo que te acompaña la fallera mayor de esta comisión. ¿Cómo te llamas? Me llamo María Molina, soy la fallera mayor de Castellón-Segorbe. Bueno, y este es nuestro niño. Bueno, ¿qué es lo que destacarías? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Y, bueno, ¿y cómo estáis ante esta exposición del Ninos? Pues, la verdad, lo que más me ha llamado la atención de la falla en sí, como ha dicho Pedro, es sobre todo el color que tiene. En el sitio donde está, creo que va a lucir muchísimo y le agradezco muchísimo también el tamaño que tiene la falla, que es bastante más grande de lo que hemos ido plantando estos años. Exacto. Bueno, pues, muchísimas gracias por vuestra atención. Mucha suerte también en esta exposición del Ninos. Muchas gracias.